Nunca lo había visto así antes. Es como si de pronto soy alguien totalmente diferente para él. Sí, dale algo de tiempo. ¿Tú le hablaste? Sí. ¿Y qué dijo? No sé, es Sean, ¿sabes qué va a decir? Los hombres necesitan más tiempo para superar las cosas. Ok, eso es tan sexista como erróneo. Me hizo a un lado. Se niega a hablar conmigo. Está estresado, ¿sabes? Y refugiándose en la medicina. Lo dices como una metáfora, pero literalmente... literalmente huyó de mí en la cafetería esta mañana. Ok, hablaré con él. Gracias. Disculpen. Son los médicos de Phil Hall, ¿verdad? Sí. Parece que solo la familia puede verlo, pero las enfermeras dicen que se habla con ustedes. ¿Es la mujer que le dijo que solo quería ser su amiga? ¿Le dijo eso? Sí. Por eso se emborrachó y estrelló su auto contra un árbol. Oh, por Dios. ¿Podrían solo decirle que estoy aquí, que me preocupo por él y que espero que esté bien? Podemos decirle, pero no lo hará sentir mejor. Le diremos. Los abscesos son enormes. Sí, multiloculados. El cirujano seguro intentó inyectar demasiada grasa. No parece haber compromiso intraabdominal o pélvico aún. Debió esconderse de sus amigos en Beverly Hills, no en Brasil. Oh, solo aprender a amar el cuerpo que Dios le dio. ¿De verdad tienen creencias tan fuertes sobre la cirugía estética o solo se divierten discutiendo entre sí? Él no cree firmemente en nada, solo le gusta provocarme. Yo solo quiero hacer que abras un poco tu mente, ¿sabes? Que no juzgues a la gente. ¿Yo juzgo a la gente? Ajá. El que nunca saldría con un hombre con auto deportivo, que no baile o que no le guste las Golden Girls. Entiendo el auto y el baile, pero las Golden Girls... No voy a salir con un idiota. Mi pecho me empieza a doler. Siento como si algo me apretara. Erupción petequial en el cuello y... Baja presión. Está hipóxica y agitada. Necesitamos oxígeno de alto flujo. Las lesiones musculares no son tan graves como esperaba. El hecho de que estuviera borracho tal vez lo ayudó. Evitó que hubiese trombosis. Más solución salina en el lavado pulsátil. No me sorprende que lo rechazara. ¿Viste a la mujer en la sala de espera? Por ella estaba ahogando sus penas. Muy fuera de su alcance. Bueno, sí. ¿No crees que una mujer como ella podría enamorarse... de un hombre como él? Sí, es posible. Si fuese rico o estrella de rock. ¿Y crees que todas las mujeres son codiciosas y superficiales? Los humanos son codiciosos y superficiales. Y es tonto fingir que no, porque es más agradable hablar del mundo de esa manera. Solución clara. Sin sangrado ni signos de necrosis muscular. Buen trabajo. Doctora Lim, tiene un mensaje de Lía Villalo. Dele que voy en camino. Coloquen el tutor para estabilizar las fracturas. Podemos hacer una reconstrucción más extensa después de que baje la inflamación. Murphy puede encargarse de eso. Murphy, ¿me oíste? Sí. ¿Qué rápido fue? En realidad fue increíblemente lento. Tuve que enrutar las descargas con un proxy e imprimir en estaciones de enfermería para que no lo rastreen. Gracias. Espera, hay más. Dijiste que querías todo. Esto tenía más de 4.000 páginas. Ah, maldita sea. ¿Qué es exactamente lo que buscas? No estoy segura. Parte de la grasa inyectada entró en el torrente sanguíneo y se embolizó en los pulmones. Podemos retrasar la medicación, pero los anticoagulantes harán más riesgos a la cirugía de los abscesos. Debemos retrasar la cirugía estética hasta que tratemos los coágulos en los pulmones. ¿Cuánto tiempo llevará? Al menos unos días. E incluso con antibióticos de amplio espectro, la infección puede extenderse y dañar los músculos de los glúteos. Puede que incluso cause necrosis. ¿Quiere decir carne muerta? Haremos todo lo que podamos para... No, esperen. No me importa que sea arriesgado. Antes arreglenme el trasero. De no reducir la carga de los coágulos en sus pulmones de inmediato, eso podría poner en riesgo su vida. Me dijo que podía ser ambos. ¿Usted quiere arriesgar su vida para evitar una lesión en su trasero? Sí. Ya tomé un gran riesgo. Viajé por la mitad del mundo para arreglar mi apariencia y de ninguna manera voy a retroceder ahora. Pero lo que la doctora Resnick recomienda no es retroceder. Es sacar lo mejor de una terrible situación. Usted dijo que no me juzgaría. Le dije lo que quiero. ¿Va a ayudarme o no? Sí. Aspiren la colección superficial, denle anticoagulantes y programen la cirugía por la mañana. La primera cirugía de su amigo salió bien, pero debe estar en observación hasta que terminemos de estabilizar sus fracturas. ¿Puedo verlo? No, pero el Dr. Park le dijo lo que usted dijo. Gracias. Regresaré mañana. ¿Por qué nunca podría ser más que solo su amiga? Phil es un hombre realmente grandioso. Yo lo quiero. Incluso intenté por un tiempo, pensé que podía superarlo, que estaba siendo superficial. Pero así es como me siento. No debería conformarme. Ella no es dueña del lugar, al menos no aún. Por ley, el fiscal general tiene que aprobar el cambio de sin fines de lucro a con fines de lucro. Eso no ha pasado, así que el trato no está cerrado. Eso no tiene sentido. Ella lleva meses dirigiendo el lugar. Sí, pero estas adquisiciones llevan tiempo. El comprador debe tomar el control antes de que finalicen los requisitos reglamentarios. Y un requisito es, el estado con fines de lucro no puede afectar negativamente la obligación de servir a los intereses de la comunidad. Y no creo que la fiscalía esté de acuerdo en que matar bebés sirve al interés de la comunidad. Ok, pero ¿por qué me lo dices a mí? Porque aunque sé lo que hizo, no tengo pruebas escritas. Lo siento, yo tomé la indemnización. Acordé la no divulgación. Pues devuélveselo y rómpelo. Ella te despidió por algo que te obligó a hacer. Te convirtió en chivo expiatorio de todo lo que ha hecho y seguirá haciendo si no la detienes, si no la detenemos. Tengo esposa y dos hijos, ¿entiendes? Necesito saber que puedo conseguir otro empleo. ¿Y podrás conciliar el sueño? No me digas que nunca te comprometiste, que nunca hiciste algo en el trabajo que estaba mal. Todos nos comprometemos. Pero sé que crees que esto es mucho más que eso porque eres un hombre decente, un padre que intenta hacer lo correcto con sus hijos. Pero, ¿qué pasará cuando te pregunten por qué cambiaste de trabajo? ¿Les dirás la verdad o mirarás a tus hijos a los ojos y mentirás? Ok. ¿Qué necesitas? The Good Doctor. Un medico diferente.